La espera llegó a su fin, hoy juega Paraguay, la albirroja visita a la selección argentina en el estadio monumental, en uno de los encuentros más interesantes de la jornada por la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas. Tanto Argentina como Paraguay llegan a este duelo con bajas importantes, siendo el equipo del debutante Garnero, el más mermado por las lesiones, que prácticamente le desbarató el medio campo titular, lo que obliga a el Dani Garnero a encontrar variantes para ponerle las cosas difíciles a la escaloneta. Pese a la dificultad de la prueba, la idea de Garnero es clara, Paraguay va en busca de los 3 puntos, y en el video de hoy comentaremos las probables formaciones, y todo lo que necesites saber antes de que arranque el partido. Sin más dilación, comencemos de una vez. Probables alineaciones de Paraguay-Argentina. Ni bien asumió el cargo como DT de la selección, muchas dudas se generaron en torno al sistema que pudiera utilizar Daniel Garnero al mando del banquillo albirrojo. Al momento de grabar este video son las 3 de la madrugada, y de acuerdo a las últimas informaciones, Paraguay probablemente jugará con línea de 3, una formación que venimos planteando en el canal desde hace mucho tiempo. Así las cosas, el equipo titular sería con Carlos Miguel Coronel, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso en la defensa, con Iván Ramírez y Matías Espinoza como carrileros. Richard Sánchez y Álvaro Campuzano conforman el dueto de volantes, con Miguel Almirón, Ramón Sobsa y Adán Vareiro, completando el tridente ofensivo. Un equipo muy compacto y bien organizado dadas las importantes bajas que presenta Paraguay en el medio campo, bastante similar al sistema que solía utilizar Daniel Garnero con libertad cuando jugaba como visitante, y que de hecho le trajo buenos resultados. Eso sí, será interesante ver cómo funciona la apuesta por Campuzano como único volante de recuperación, Richard Sánchez es un jugador de buena pegada pero sin tanto oficio para la marca, y con la presencia de dos carrileros con buena proyección como Espinoza y Ramírez, será interesante ver lo que puede proponer Paraguay si logra agarrar mal parada a Argentina e iniciar una contra, evidentemente el equipo está pensado para jugar de esa manera, y la precisión y activación en las transiciones rápidas será fundamental para llevar la propuesta a buen puerto. Por su parte, la selección campeona del mundo formaría de la siguiente manera, con Tibu Martínez en el arco, línea de 4 con Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero y Nicolás Tagliafico. Rodrigo de Pol, Alexis Macalister y Enzo Fernández en el medio, con Nico González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, jugando juntos por primera vez. Está prácticamente confirmado por medios argentinos que Lionel Messi no será de la partida, pero la idea es que Messi tenga minutos en el segundo tiempo, donde seguramente entrará para que el árbitro le cobre un penal, en caso de que Argentina no le esté pudiendo ganar a Paraguay. No hay mucho que decir, los nombres hablan por sí solos, Argentina cuenta con uno de los mejores planteles de la actualidad y eso se refleja en su alineación titular, que incluso sin Messi, sigue imponiendo mucho respeto por la jerarquía de los jugadores presentes en la formación de Scaloni. En el apartado de antecedentes, Argentina y Paraguay están totalmente igualados en cuanto a números, contando los partidos con el actual formato de eliminatorias, donde la selección albiceleste recibió a la albirroja como local en 7 ocasiones, cosechando apenas una victoria de los locales, 5 empates, y una sonada derrota en el año 2016. De manera que Paraguay jugará con este antecedente a su favor, y pese al amplio favoritismo de Argentina, que probablemente llega mejor que nunca, la historia nos demuestra que Paraguay siempre fue un rival complicado para la selección argentina. El partido arranca a las 20 horas tanto de Paraguay como de Argentina, y será transmitido de forma gratuita a través del canal de Gen Paraguay aquí en Youtube, así que si no tienes cables o no estás en tu casa al momento de ver el partido, solo tienes que agarrar tu celular y buscar el partido por Youtube, y podrás verlo tranquilamente. Mi pronóstico para el partido es que lo gana Argentina, seguramente con uno o dos goles de Messi de penal, honestamente no me importa si Paraguay pierde este partido, es una posibilidad que está dentro del presupuesto, lo que importa de verdad es el partido contra Bolivia como local, que Paraguay lo tiene que ganar a como de lugar, para meterse en la pelea. En fin no hay mucho más para agregar, como siempre te invito a que compartas tus pálpitos del partido en la caja de comentarios, si te parece que la albirroja puede traer un buen resultado a casa, así que lo dicho, sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo vídeo.